Buen día, mi nombre es Enid Adriana Carrillo Moedano y soy profesora de la Escuela Preparatoria Número 1 en la asignatura El Mundo y su Literatura. El día de hoy vamos a trabajar con uno de los temas que competen a la literatura contemporánea, específicamente la que ocurre en nuestra región América Latina. El tema del que vamos a hablar es conocido como el otro boom latinoamericano, la escritura hecha por mujeres en la región y cómo esto resulta importante para entender el boom que nos han contado históricamente y del que tenemos mucha información. Los temas que vamos a abordar hoy tienen que ver con entender el boom latinoamericano, quiénes son sus representantes, cuáles son las mujeres que participan en este movimiento, cuál es la importancia de esta escritura hecha por mujeres en América Latina y cuál es el futuro de estas escrituras en nuestro continente. De entrada debemos comenzar por entender qué es el boom latinoamericano. Este movimiento literario surgió en la década de los 60 y 70 en América Latina y responde a una cuestión de contexto de cosas que estaban sucediendo en nuestra región que impactaron la forma en la que construimos nuestra identidad como latinoamericanos. Eso se contrapone a que las narrativas hechas en América Latina comenzaron a internacionalizarse y ya no eran narrativas que sólo se leyeran en nuestro continente, sino que comenzaron a leerse en otros países y en otros idiomas, lo cual resulta fundamental para comprender por qué es tan importante este movimiento para nuestra región. Muchos autores definen a un boom latinoamericano como un fenómeno del marketing editorial que fue sostenido por una mujer editora que consideró que algunos escritores de algunas regiones de América Latina tenían la obra más representativa de nuestra identidad regional y nacional. Sin embargo, el boom latinoamericano ocurre en un contexto mucho más complejo que el de los latinoamericanos intentando describirnos a nosotros mismos. Nuestra región estaba pasando por un momento de agitación social importante en el que la revolución de Cuba o la independencia de muchos otros países estaba ocurriendo y eso permitió que repensáramos el hecho de ser latinoamericanos. Al mismo tiempo recibimos influencia de las vanguardias europeas como el surrealismo, como el cubismo, que comenzaron a cuestionar o hacernos cuestionar la forma en la que veíamos el mundo y abrían de alguna manera una puerta o una grieta a imaginar las cosas más allá de la realidad. Esto también se conjuga con la internacionalización de los medios de comunicación. Entre más intercambios había en cuestiones de arte y de literatura entre los países del mundo, resultó más importante defender nuestra identidad como latinoamericanos y plantear nuestra visión del mundo para que los demás la conocieran. Esto es lo que se conoce como una defensa de la identidad regional, pues frente a estos textos canónicos que se entienden como la literatura universal, los escritores de América Latina y las escritoras decidieron plantear cuál era nuestra forma de vivir el mundo y de experimentarlo más allá de lo que se había contado históricamente de nuestra región. Existen algunos representantes que son muy conocidos en el movimiento del boom latinoamericano, entre los que están Julio Cortázar, Ernesto Sabato, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, entre otros. Las obras de todos estos hombres resultaron fundamentales para construir un universo fantástico, surrealista o de realismo mágico que permite explicar cuál es la cosmovisión latinoamericana del mundo. En la región creemos en fantasmas, en árboles que hablan, en sueños, en mundos oníricos que resultaron fundamentales para construir el estilo del boom. Sin embargo, en toda esta parte de la historia de la literatura universal no se ha hablado de la obra de las mujeres. Por eso es importante que tengamos este ejercicio de reflexión y de crítica en torno a cuáles son las escrituras hechas por mujeres que también se dieron en el contexto del boom latinoamericano y que representan una visión importante de nuestra región y de cómo las mujeres experimentamos el mundo siendo latinoamericanas. Esa es la pregunta que surge para entender de qué se trata esto de la gran explosión literaria en América Latina. ¿En dónde está la escritura de las mujeres? Por eso es que existe este otro boom en el que se recupera el trabajo de diferentes escritoras a lo largo y ancho del continente que exponen y recrean estos universos importados de las vanguardias europeas para generar una visión local de la experiencia latinoamericana. Solo por mencionar algunas de las mujeres que formaron parte de este gran movimiento podemos hablar de Elena Garro, Silvina Ocampo, Harmonía Somers, Rosario Castellanos o la brasileña Clarice Lispector. Estas mujeres hicieron trabajo literario a la par del trabajo que se hizo por los escritores hombres pero que no forman parte del boom simplemente por una decisión de mercadotecnia editorial. Por eso es importante utilizar estos espacios para visibilizar la escritura hecha por mujeres. Clarice Lispector, por ejemplo, es autora de La Hora de la Estrella y de decenas de cuentos infantiles en los que ella recrea el universo que vive como una mujer brasileña pero al mismo tiempo viene influenciada por su origen judío. Ella nació en Ucrania pero creció en Brasil y de ahí que sus textos resultan reveladores de cómo se construye la identidad de una mujer que creció como latinoamericana cuando sus orígenes no eran tales. Elena Garro es mexicana al mismo tiempo que Rosario Castellanos. Las dos trabajan elementos fantásticos en sus textos. Elena Garro es autora de los recuerdos del porvenir o la casa junto al río mientras que Rosario Castellanos fue escritora de oficio de tinieblas, mujer que sabe latín y álbum de familia sólo por mencionar algunos de sus trabajos. Destaca también el trabajo de María Luisa Bombal, una chilena que escribió una novela gótica conocida como La Mortajada en la que se habla desde el punto de vista de una mujer que yace en un féretro y cuenta la experiencia de la muerte. Silvina Ocampo, de origen argentino, nos habla en sus textos La Furia, Viaje Olvidado y algunos cuentos de este pensamiento sobre el suicidio y sobre la muerte. Su trabajo ha sido recuperado recientemente por escritoras contemporáneas. Está la uruguaya Cristina Pérez Rossi que en sus trabajos y en sus textos eróticos consiguió un número de lectores importante pero también ganó que fuera expatriada de su país, Uruguay, y refugiarse en España. Cristina Pérez Rossi también construye un universo fantástico como el de todas las demás autoras y en el caso de Harmonía Somers, que fue la autora de La Mujer Desnuda o Sólo los Elefantes se encuentran mandrágoras, es una mujer que juega con los géneros fantásticos y permite recrear y replantear la realidad social de América Latina. Estas mujeres no son todas las mujeres que escribieron durante la época del boom, sin embargo son autoras que por su creatividad, por su innovación y por el profundo y profesional trabajo literario que hicieron merecen ser consideradas dentro de otro boom generado por mujeres y por autores que escribieron al margen de la periferia, es decir, que no pertenecieron a este a esta producción canónica que se conoce como el boom latinoamericano en el que están estos autores que ya nos plantearon hace un momento. Es importante señalar la importancia de la escritura hecha por mujeres en el boom, ¿por qué? Porque plantearon temas innovadores, porque hicieron aportes de estilo en cuanto a la forma, en cuanto a la métrica, a la manera en la que creaban y creaban su narrativa de la región y sobre todo porque su narrativa, su perspectiva del mundo está fuera del canón que nos enseñaron y ese canón tiene que ver con eso que se conoce como literatura universal que en resumen es la literatura escrita por hombres. Hoy en día muchas escritoras contemporáneas están recuperando el trabajo de estas escritoras que hicieron obra al margen del boom y eso representa algo muy importante para el futuro de la literatura hecha por mujeres en nuestra región. Hoy en día contamos con autoras como Guadalupe Netel, que con el matrimonio de los peces rojos presenta una reflexión muy interesante sobre las relaciones eróticas y sobre el cuerpo. Fernanda Melchor, otra mexicana que escribió temporada de huracanes y que ha generado un gran ruido alrededor del mundo por lo inquietante que resulta su prosa. Samantha Shevlin, de origen argentino, que escribió pájaros en la boca o distancia de rescate. Y Mariana Enríquez, que es una de las escritoras más representativas de las obras contemporáneas, que es conocida por textos como Lo que perdimos en el fuego, que resultan fundamentales para entender cómo funciona la nueva escritura hecha por mujeres en la región. Hoy en día la herencia del otro boom latinoamericano, es decir, de las obras hechas por mujeres, ha dejado una huella en las mujeres que están escribiendo actualmente en nuestro continente y que a través de la escritura se afirman y nos afirman a todas para encontrar esos otros puntos de vista que resultan importantes. Por último, me gustaría dejarlos con una reflexión que es sacada de un libro que se llama ¿Cómo acabar con la escritura de las mujeres? Y es que siempre, históricamente, se ha dudado de lo que las mujeres escribimos y cómo lo escribimos. Pero hoy en día, en un movimiento y en un mundo que recupera las narrativas hechas por mujeres, es fundamental entender que hoy las mujeres están escribiendo, están generando muchísima obra publicada en América Latina y que todo tiene que ver con la gran herencia de los géneros fantásticos, especulativos y góticos que se dieron en el boom latinoamericano. Esta clase tomó como material fundamental la historia de la literatura hispanoamericana de Oviedo, de Alianza Editorial. Muchas gracias. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. ¡Gracias!